Oh, ¿y qué haremos ahora, Mr. Satán? No me lo preguntes, amigo, no sé. Ayúdanos, por favor, Mr. Satán. Dale su merecido, ¡acaba conmigo! Mr. Satán, no. Quiero decir, escúcheme, señor. Yo soy el campeón del mundo, y no voy a huir como un cobarde. ¡Ey! ¡Ey! ¡Escúchame tú, sabandija! ¿Qué demonios tienes pensado hacer? Te estoy hablando, no te saldrás con la tuya. El campeón del mundo, Mr. Satán, tiene pensado... Mr. Satán tiene... Tengo pens... ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Eh? Escuchen, muchachos, no es bueno utilizar la violencia. No van a ganar nada si destruyen más cosas o matan a más personas. Mejor hagan una pelea más justa, y el que salga ganador con mucho gusto, yo pelearé con él. ¡Oye! ¿Qué harás, cacaroto? Vamos a pelear tú y yo. Claro, si no quieres que haya más montañas de cadáveres aquí. Vegeta, no me digas que... ¿Te dejaste manipular por la magia de Babidi a propósito? ¿Eh? No puede ser. Responde, Vegeta. ¡Vegeta! 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 Deténgase por favor, Vegeta No es bueno pelear A un lado No quiero insectos Esta pelea es entre Kakaroto y yo Dime, Vegeta ¿De verdad quieres pelear? No, 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 no